La salida de Medellín junto a Sapiencia ofrecen becas para estudiar tecnología en desarrollo de software, 100 estudiantes serán beneficiados. La convocatoria para acceder a las 100 becas para estudiar tecnología en desarrollo de software en la institución universitaria Pascual Bravo está abierta hasta el 26 de junio. Es una oportunidad muy grande para la ciudad, en este caso no tenemos limitaciones comunas, sino que todos pueden acceder. Los estudiantes recibirán el 80% de los contenidos del programa en modalidad virtual y el 20% restante en modalidad presencial en la institución. Sea para que ellos monten su propia empresa o los segundos para que apoyen el dinamismo empresarial de la ciudad. Sapiencia también amplió el plazo hasta el 4 de julio para el programa de 1200 becas para el estudio de tecnologías, hasta ahora van 1078 inscritos. Ofertando 24 programas de pregrado y 11 programas y 8 programas de posgrado. Los interesados en realizar las inscripciones pueden consultar las condiciones en www.pascualbravo.edu.co y www.sapiencia.gov.co Está abriendo una seguridad.